El maestro José Barros, un niño con apenas 6 años, vio llegar a Guillermo Cubillos al municipio El Banco. Luego, al pasar 9 años, al hablar con Cubillos, este le contó que pagó la construcción de una canoa de 12 metros de largo para transportar pasajeros. La embarcación, llamada La Piragua, fue la sensación durante un tiempo largo de 9 a 10 años y todo el mundo llegaba a las playas de Chimichagua a conocerla.